Julio José Iglesias de la Cueva, más conocido como Julio Iglesias es, un cantante, compositor, músico, productor, es futbolista, abogado y empresario español nacionalizado estadounidense. Es acreditado como el artista latino más exitoso de la historia. En 1983 fue reconocido como el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo y en 2013 como el artista latino que más música ha vendido en la historia. Es reconocido también como el cantante europeo con más éxito comercial a nivel internacional hasta hoy día. En 2006, fue destacado como el artista de música latina más vendido en la categoría masculina con ventas de 250 millones de dólares estadounidenses, certificadas por los Guinness World Records. Julio Iglesias ha grabado 80 álbumes, cantado en 14 idiomas, posee más de 2.600 discos de oro y platino certificados. Se estima que durante su carrera ha ofrecido más de 5.000 conciertos también ha actuado para más de 60 millones de personas en los cinco continentes. En abril de 2013, fue galardonado en Pekín como el artista latino que más discos ha vendido. En España, su país natal, es el artista que más discos ha vendido con 23 millones de ejemplares ha ganado importantes y prestigiosos premios de la industria discográfica como, el Grammy y Grammy Latino, World Music Award, Premio Billboard, Gaviota de Plata, ASCAP, American Music Award y Premio Lo Nuestro entre otros. Ha sido condecorado con la medalla de oro al mérito en las bellas artes de España y con la Legión de Honor de Francia. Fue nombrado Embajador Especial de las Artes Escénicas de UNICEF en 1989. Además tiene institucionalizado el 8 de septiembre como, día de Julio Iglesias, en Miami desde 1997 y se ve su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood desde 1985. El 23 de abril de 2013, entró en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos. El 19 de diciembre de 2018, la Academia Americana de la Grabación otorgó a Julio Iglesias el Grammy Lifetime Achievement Award, un premio especial de los premios Grammy que premia a los intérpretes solistas o en grupo que durante su vida han hecho una contribución sobresaliente en el campo del registro discográfico. Según el libro Riquísimos, del periodista Jesús Salgado, Julio Iglesias es la novena fortuna de España con un patrimonio estimado en 5.200 millones de dólares en 2009. Biografía Orígenes e infancia Julio Iglesias nació en la ciudad de Madrid, el 23 de septiembre de 1943 en el antiguo hospital de maternidad de la calle del Mesón de Paredes, en el seno de una familia acomodada. Es el hijo mayor del médico Julio Iglesias Puga y María del Rosario de la Cueva y Perignat. Compartió su infancia con su hermano Carlos Luis. Por parte paterna, desciende de gallegos. Su padre nació en Orense. Sus abuelos paternos fueron Manuela Puga Nogueroli y el farmacéutico Ulpiano Iglesias Sarria. Su abuelo José María de la Cueva y Orejuela fue un conocido periodista andaluz, y su abuela se llamaba Dolores de Perignat y Ruiz de Benavides, natural de Guayama cuando la isla pertenecía a España, antes de la guerra hispano-estadounidense. Juventud y estudios En su juventud fichó como portero por el juvenil B del Real Madrid Club de Fútbol, uno de los equipos filiales en categorías inferiores del Real Madrid. Compartió vestuario con Manuel Velázquez Villaverde, Ramón Moreno Grosso, Pedro de Felipe, Luis Costa, Espejo y Hernández. Atleta destacado, Julio albergó esperanzas de jugar profesionalmente al fútbol y consiguió su sueño al incorporarse como portero en el primer equipo del Real Madrid. «Me siento como en casa dentro del mundo del fútbol y lo amo inmensamente», dijo Julio. Fue alternando el balompié con sus estudios de licenciatura en Derecho. Solo le quedaba una asignatura para acabar los estudios, cuando su carrera profesional como futbolista terminó con un dramático accidente, en 1962. Abandonó los estudios de Derecho en la Universidad de Madrid para retomarlos, posteriormente, en la Universidad de Murcia durante los años 90, hasta que finalmente en el año 2001 finalizó sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid cuando solo le quedaba una asignatura. Accidente, recuperación y viaje a Inglaterra. A las 2 de la mañana del 22 de septiembre de 1962, Julio Iglesias, junto a un grupo de amigos, celebraba una noche de diversión. El coche en el que viajaban impactó en la vía Majadahonda de Madrid. Ninguno de ellos recuerda cómo llegaron luego al hospital Eloy Gonzalo. Julio Iglesias, según el parte médico, no tenía ninguna esperanza de volver a caminar. Estuvo semiparalítico un año y medio y sus posibilidades de caminar dependían de una constante terapia y ejercicios. Julio renunció por completo al fútbol y a su trabajo en el Real Madrid. Eladio Madaleno, un joven enfermero que cuidó de él en el hospital, fue la persona que por primera vez le regaló una guitarra, como terapia para que ejercitara sus dedos y pasara el tiempo. Rasgueando la vieja guitarra comenzó a acompañar sus poemas con música y los poemas pasaron a ser canciones. Julio se recuperaba de su lesión a la vez que escribía poemas y escuchaba la radio. Desde esta tristeza y dolor y con la ayuda de una guitarra, descubrió esta nueva pasión que terminó envolviendo su vida e influenció la manera de escuchar música en todo el mundo. Parte de su recuperación la realizó también, durante varios veranos, en la ciudad castellonense de Peñíscola donde su familia veraneaba. Un hecho poco mencionado en sus biografías es que tocaba por los locales del casco antiguo de Peñíscola, haciendo dúo con otros músicos locales. En esta misma población hay un hotel dedicado a él e inaugurado por su padre y que se llama como una de sus canciones, EY. Una vez recuperado, reanudó sus estudios y viajó a Londres para aprender inglés, primero en Ramsgate y luego en el Bell's Language School en Cambridge. Algunos fines de semana cantaba en un pub, el Airport Pub, canciones que eran populares por entonces de Tom Jones, en Galbert Humperdinck y The Beatles. Y fue allí, en Cambridge, donde conoció a Gwendoline Boyore y quien le inspiró una de sus canciones más famosas, Gwendoline. Festival de Benidorm y Eurovisión. Julio Iglesias decidió acudir a una discográfica y ofreció uno de sus temas con la intención de que lo interpretase algún cantante de la firma. El gerente, tras escuchar la grabación, realizada en un sencillo magnetófono por Julio con la sola ayuda de su guitarra, le preguntó, ¿Y por qué no la cantas tú? A lo que Julio respondió, ¿Por qué yo no soy cantante? Al final le convencieron y se presentó al entonces famoso Festival Internacional de la Canción de Benidorm. El 17 de julio de 1968 se proclamó vencedor de este certamen con su canción, La Vida Sigue Igual, que compuso durante la Convalescencia. Este primer éxito le hizo firmar un contrato con Discos Columbia, la sección latina de Columbia Records. Entonces grabó su primer sencillo, con su primera canción célebre, que fue ganadora de premios y rápidamente pasó a ocupar el número uno en las listas españolas. En febrero de 1969 participó en el Festival Internacional Ciervo de Oro de la Ciudad Rumana de Brahov. Durante este año, también grabó su primer disco, Yo canto, en los estudios de CK en Londres e hizo su primera gira en España. Participó en el décimo Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile. También actuó en el Festival de la Canción de San Remo y protagonizó su primera película, un filme autobiográfico que llevaba por título el nombre de su primer éxito musical, La Vida Sigue Igual. Con su canción, Gwendoline, en 1970, Julio Iglesias ganó el Festival de la Canción de Barcelona en el Palacio de las Naciones en Montjuic y el derecho a representar a Televisión Española en el Festival de la Canción de Eurovisión, que ese año se celebraba en Ámsterdam, logró la cuarta plaza con, Gwendoline. Primeros éxitos Pese a no ganar Eurovisión, Julio Iglesias grabó la canción, Gwendoline, en cuatro idiomas. La versión española ocupó el primer lugar en las listas de éxitos de España y América Latina. En sus comienzos acudió a programas radiofónicos en Radio Madrid y Radio Intercontinental del veterano Ángel de Echenique, que se celebraban en directo, donde ganó el concurso Rueda la Bola y numerosos premios más. Durante esa época fue denostado en numerosas ocasiones por no contar con una voz prodigiosa o con amplios conocimientos del canto y fue constantemente comparado con cantantes de gran proyección y de gran talento como sus compatriotas Camilo VI, Rafael o el mexicano José José. Durante 1970 el cantante fue invitado al Festival de la Canción de Luxemburgo y a un festival de televisión en Alemania. Participó también en Mide Mencanes, Francia y en el Festival de Osaka en Japón. Asimismo, rompió una nueva marca en España, 41 conciertos en 41 ciudades diferentes, durante 30 días, uno de ellos para inaugurar el conjunto Puerto Banús en Marbella, con la presencia de la princesa Gracia de Mónaco y el imán Eiji Eican. Ese año Julio Iglesias conoce en una fiesta a María Isabel Preisler Arrastia, la mujer que le inspiraría sus primeras canciones románticas y que le dio tres hijos. El 29 de enero de 1971, en el municipio toledano de Illescas, se casa con Isabel y celebra su luna de miel en Gran Canaria. El 3 de septiembre de ese año en Estoril, nace su primera hija, María Isabel Iglesias Preisler, más conocida como Chabel y Iglesias. Durante 1971, consigue su primer millón de discos vendidos, participa en el Festival de Nokia en Bélgica, realiza su primera gira promocional por Hispanoamérica y viaja por primera vez a México, Panamá y Puerto Rico. También hace una nueva gira por España y otros países europeos. Además viaja por segunda vez a Japón y ese mismo año graba en japonés el tema, Anatamo Uramo, versión de su canción, como el álamo al camino. Consolidación en Latinoamérica y Europa. En 1972, su canción, Un canto a Galicia, ocupa los primeros lugares en las listas de éxitos y ventas de América Latina, Europa, Norte de África y el Medio Oriente y llegó al número uno en países como Alemania y Francia. Además recibe el premio como el mayor vendedor de discos en el mundo de su compañía, Columbia Discos, y graba su primer disco en idioma alemán, Und das Mersinstein Lied, del que se venden más de un millón de copias. El 25 de febrero de 1973 en Madrid, mientras el cantante se encuentra de gira de conciertos por Europa y América Latina, nace su segundo hijo, el primer niño, Julio José Iglesias Preissler, más conocido como Julio Iglesias, J.I.R. Además de alcanzar ese año de 1973 sus primeros 10 millones de discos vendidos, consigue ganar más premios que cualquier artista en España y América Latina. Entre ellos, el Huaycai puro de oro en Venezuela, el Pueblo Popular en España, el Antena en Colombia y el Heraldo en México, entre muchos otros. Al año siguiente, en 1974, su canción, Por el amor de una mujer, escrita por Dani Daniel e inspirada en la actriz argentina Marcia Bell se convierte en un gran éxito alrededor del mundo y ocupa los primeros lugares en Europa, África, América Latina, Asia, Asia, Estados Unidos y Canadá. Realiza giras por Europa, América Latina y Canadá y tiene su primera presentación en el Carnegie Hall de Nueva York. En 1975, inmerso en giras internacionales, nace el 8 de mayo en Madrid su tercer hijo, su segundo niño, Enrique Miguel Iglesias Preissler, el hoy también cantante Enrique Iglesias. Será en ese año cuando lance su primer álbum en portugués, Manuela, y también en italiano, del mismo título. Su primera actuación en 1976 en el Madison Square Garden de Nueva York consigue marca de venta de taquilla en menos tiempo, en lo que a una actuación de un cantante se refiere. Ese año hace giras por América Latina y Europa y lanza su segundo álbum en italiano, Semilasti non vale. En 1977, batió la marca de asistencia en Chile, donde más de 100 000 personas asisten a su concierto en el Estadio Nacional en Santiago. En el verano de 1977 el cantante alcanza la cifra de 35 millones de discos vendidos en todo el mundo, y su álbum El Amor alcanza las primeras posiciones en 44 países. Como forma de promocionar su concierto en el Estadio Nacional, el Departamento de Prensa de Televisión Nacional de Chile invita al cantante a dar inicio al noticiero 60 minutos y fue nombrado por Raúl Matas locutor honorario de dicho informativo. Ese mismo año se separa de Isabel Preissler, y obtienen la nulidad de su matrimonio. Contrato con CBS. Mientras los años pasan, la fama y el éxito de Julio Iglesias va creciendo cada vez más. El español conquista mercados cantando en inglés, japonés, alemán, portugués, italiano y francés. Instala en el año 1978 su residencia oficial en Miami, y firma un contrato multimillonario con CBS Internacional. A lo largo de ese año de 1978 su álbum A Mis 33 Años, producido por Ramón Arcusa, alcanza los primeros puestos de éxitos en 56 países, realiza una gira por Europa y América Latina y lanza su primer álbum en francés, e Imela Viernes, fue nombrado Artista del Año en Francia. También lanza su tercer álbum en italiano, Sono un Pirata, Sono un Signore y en Italia también es nombrado Artista del Año. Su álbum Emociones de 1979 supera éxitos anteriores. Estuvo ocho semanas como el LP más vendido en Alemania y de él se desprenden grandes éxitos que llegan al número uno en países de Europa, América, Asia y el Medio Oriente, es la primera vez que canciones en español llegan al número uno en países de lengua distinta. Ese mismo año, el tema, ¿Quiéreme mucho?, llega al número uno en Alemania. La versión en francés del disco Emociones, llamada Aboules Faham, vende un millón de discos en Francia y da a Julio Iglesias la fama en los países francófonos. Ramón Arcusa se convertirá en productor casi único de julio desde 1978 hasta 1995, además de arreglador de sus temas discográficos y coautor de muchas de algunas de sus canciones de éxito, como, Soy un Truán, Soy un Señor, Quijote, o, Pobre Diablo. Éxito Internacional De acuerdo con estimaciones de CBS, durante el periodo 1979 a 1982, Julio Iglesias fue el mayor vendedor de discos en Estados Unidos y en Latinoamérica. En 1980 saca el álbum E, nominado para un premio Grammy en la categoría de álbum pop latín y que será uno de sus mayores éxitos. El disco alcanzará las primeras posiciones en casi todo el mundo y se estima que se vendieron unas 20 millones de unidades en todo el planeta. Realizará ese año varias giras y llega a cantar frente a las pirámides de Egipto como invitado del presidente Anwar el-Sadat. A finales de 1980, el semanario francés Paris Match elige a sus populares, un cantante español, Julio Iglesias, encabeza la lista de su ramo, seguido por los franceses Jean-Ferre Tiranou. En 1981 presenta sus conciertos en Egipto, Israel, Australia, Europa y América Latina. Es invitado por la princesa Gracia de Mónaco a la Gala de la Cruz Roja en Monte Carlo. Canta en un concierto benéfico en el Wolf Trapziatar en Virginia, que contaba con la asistencia de la primera dama de Estados Unidos, Nancy Reagan. Obtiene el premio Gaviota de Plata en Viña del Mar. Julio Iglesias recibe el CBS Crystal Globe Award en París como su artista que más vende. CBS le otorga el globo de cristal por sobrepasar los 5 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, excepto en Estados Unidos, desde que pertenece a esta compañía. Es el tercer artista del mundo en recibirlo. El mismo año Julio Iglesias lanza al mercado en formato Betamax el concierto Julio Iglesias en Jerusalén, grabado en la piscina del sultán Amfasiatar ante 2000 personas. El 29 de diciembre, su padre Julio Iglesias Puga, es secuestrado por la banda terrorista ETA, que le mantiene retenido en Trasmoz hasta que la Policía Nacional le libera el 19 de enero de 1982. Este suceso provoca que Julio, ya separado de Isabel Preissler, traslade a sus hijos a Miami donde se instalan en su mansión de Miami Beach. En 1982 rompe en Japón la marca de vender uno 200 000 copias de su álbum de Niña a Mujer. En seis meses y es nombrado Brightist Hope Male Vocalist por el Comité Nacional de Éxitos de Japón. También con el mismo álbum Batemarcas en Brasil, es multiplatino, más de dos millones de copias en 11 meses y más de 80 000 personas asisten a su concierto en el Estadio Maracana, en Río de Janeiro. Ese año de 1982 su canción, Begin the Baggin, cantada en español, es número uno en el Reino Unido y se agotan todas las entradas para cinco conciertos en el Royal Albert Hall de Londres. Una estatua de Julio Iglesias, en cera y a tamaño natural, se inaugura en el Museo Grevin de París. La revista española Cambio XVI lo nombra personaje de la década. Su álbum Momentos alcanza los primeros puestos en 90 países y será nominado para un premio Grammy en la categoría de álbum pop latín. Realiza gira por Europa, América Latina y África y debuta ese año y agota localidades de sus primeros 14 conciertos en Las Vegas. Además participa en el homenaje a Bob Hope en Washington D.C., con la presencia de Ronald Reagan y su esposa. Conquista del mercado estadounidense En 1983 en París, Julio Iglesias recibe el primer y único premio disco de diamante, que nunca se ha dado a un cantante por el libro Guinness de los Records, por haber vendido más discos en más idiomas distintos que ningún otro artista musical en la historia, cien millones de copias en seis idiomas, y el entonces alcalde de París, Jacques Chirac, le condecora con la medalla de París. Hace giras por Canadá, Estados Unidos, África, Asia y Europa. En España es recibido por sus majestades Juan Carlos I y Sofía y actúa en un repleto estadio de fútbol, el Camp Nou en Barcelona, ante 80 000 personas. Hace su primera gira de conciertos por Japón con una asistencia de 400.000 personas en 23 conciertos. A su vez, en Estados Unidos, obtiene el disco de oro y vende más de 850.000 copias de su álbum Julio. Canta con Willie Nelson en el Festival de Música Country en Nashville, Tennessee. Es invitado especial al homenaje a Kirk Douglas en Los Ángeles. Participa en tres programas de Johnny Carson y en los programas a Aled Gold y el show de Merv Griffin. Es invitado por la Casa Blanca para participar en el concierto y espectáculo de Navidad desde Washington DC junto al presidente Ronald Reagan y Andy Williams. En 1984 firma un contrato mundial de publicidad y promoción con Coca-Cola y lanzó su primer disco en inglés, 1100 Beller Place, del que se venden 8 millones de copias en todo el mundo. En Estados Unidos el álbum es multiplatino y se venden 4 millones de copias. El disco incluye la canción, To All The Girls See Be Laughed Before, cantado a dúo con Willie Nelson. Reciben dos nominaciones en los Country Music Awards y ganan el premio a sencillo del año. El disco también incluye el sencillo, All Of You, cantado a dúo con Diana Ross. Ese año tiene seis discos simultáneamente en la lista Billboard 200 de los álbumes más vendidos en los Estados Unidos, un logro solo obtenido por los Beatles y Elvis Presley. Se agotan todas las entradas para 10 noches en el Amfiteatro Universal de Los Ángeles y en tan solo en dos horas, todas las entradas para ocho noches en el Radio City Music Hall de Nueva York. En Los Ángeles, entrega a Michael Jackson el Grammy por la mejor canción del año. Es invitado a la Casa Blanca para una cena oficial en honor al presidente de Francia François Mitterrand. Copreside ese año Sprint, una organización caritativa especializada en la cirugía prenatal y su investigación. En 1985 se retira a vivir a Bahamas durante un año y graba allí su álbum Libra. Participa en un telemaratón en ayuda a las víctimas del terremoto de Ciudad de México. Organiza y participa en otro telemaratón para recaudar fondos para ayudar a las víctimas del desastre del volcán Nevado del Ruiz, en Armero. Participa en la canción, Cantaré, Cantarás, junto a varios artistas americanos para la Fundación Filantrópica Hermanos para ayudar a la niñez de Latinoamérica, el Caribe y África. También lidera una campaña contra las drogas en Francia. El 7 de noviembre, Julio Iglesias recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Esta estrella está situada en la zona sur del Hollywood Boulevard, entre las calles Orange y Sica Mour, en frente del Hotel Roosevelt de Hollywood. También es invitado ese año para un especial de Bob Hope en Londres, con la presencia del Duque Felipe de Edimburgo. En París vende todas las localidades para 20 conciertos. En 1986, actúa con Plácido Domingo y Charles Asnabur en el Lincoln Center de Nueva York, en celebración del Centenario de la Estatua de la Libertad. Organiza y participa en el homenaje a don Pedro Vargas en México, con ocasión de su 80 cumpleaños. Canta con Frank Sinatra en un concierto a beneficio del Hospital del Cáncer en Palm Springs, California, e inaugura, con Willie Nelson, el concierto de Farm Aid, a beneficio de los campesinos estadounidenses. Es nombrado ese año presidente honorífico de la Asociación Americana de Distrofia Muscular y realiza un concierto, en Los Ángeles, a beneficio de la Fundación Ford para niños abandonados. Hace una gira por Japón y otra, de cinco meses, por Estados Unidos, donde ofrece 93 conciertos en 47 ciudades, 550 mil personas en 140 días, entre ellos ante 45 mil personas en el rodeo de Houston. Además entra a formar parte como socio propietario del equipo de baloncesto Miami Heat de la NBA. En 1987, Bravo Award, otorga a Julio Iglesias el Premio Vida como mayor figura de la música latina. Es nombrado Marshall of the Mardi Gras Festivities en Nueva Orleans y en la gala de los premios Grammy, entrega a Bert Bakker aquel premio a la mejor canción. Durante esta época, Julio Iglesias es presentado asiduamente en la televisión estadounidense como el cantante más famoso del planeta. En el año 1988 lanza su segundo álbum en inglés Non-Stop el cual incluye una canción a dúo con Stevie Wonder titulada, My Love. Gana el premio Grammy en la categoría Mejor Intérprete Poplatino del año 1987 por el álbum Un Hombre Solo, compuesto y producido íntegramente por Manuel Alejandro. También es artista del año por los premios Aplauso 92, otorgado por la emisora de radio de Miami FM 92. Es nombrado hijo adoptivo de la localidad española de Villareal, y padre del año por la asociación americana The Father's Day Council. Hace una gira mundial de conciertos por Estados Unidos y otros 22 países. Entre ellos, China, donde hace su primera gira promocional y se convierte en el primer artista internacional en tener su propio especial de televisión en directo, en la emisora de televisión nacional china, en Pekín, con una audiencia estimada de 400 millones de telespectadores, y canta a dúo, Tuol de Gels y Belabed Bifour, con la presentadora del programa. También visita Filipinas, donde se encuentra con la presidenta filipina Corazón Aquino en su concierto en Manila, en el que canta la tradicional canción, Dail Sayo. En España celebra sus 20 años de carrera artística en la Plaza de Toros de Benidorm. Un concierto suyo es acto de apertura oficial de la Exposición Internacional de 1988 celebrada en Brisbane, Australia, y encabeza la lista de estrellas que actúan en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos en Seúl 1988 en Corea, la cual es televisada mundialmente. También actúa en el Royal Command Performance en Londres, con asistencia de la reina Isabel II y de la princesa Ana del Reino Unido. Ese año participa en el proyecto Aventura 92 para llevar niños hispanos en la misma travesía que realizó Cristóbal Colón, en un concierto benéfico para la fundación de Oscar de la Renta, en los Altos de Chabón, República Dominicana, y en el concierto del Urols Pro United Negro Colas Fandrive. También celebra un concierto, de cinco horas de duración, en el Estadio de Fútbol Nou Camp de Barcelona ante más de 100 000 espectadores y es televisado en directo al mundo entero. De dicho concierto, se seleccionan 50 minutos para formar el vídeo Julio Iglesias en España. En 1989, Julio Iglesias es nombrado por UNICEF representante especial para las actuaciones artísticas, lo que incluye conciertos para recaudar fondos en todo el mundo. Ese año le es otorgado el título de profesor internacional honorario de música por The New World School of the Arts en Miami, además se crea una beca que lleva su nombre, la cual es entregada a un estudiante anualmente. Se presenta en el evento número 25 del Crystal Ball en el Hotel Waldorf Astoria de la ciudad de Nueva York a beneficio de la Escuela de Medicina Mount Sinai. Participa junto a otras estrellas, en la gala inaugural para el presidente George Bush y el vicepresidente Dan Quaile. El 11 de febrero, Julio Iglesias aparece interpretándose a sí mismo en el episodio, Día de San Valentín, en la popular serie televisiva estadounidense Las Chicas de Oro. Los premios Scopas le presentan en concierto como parte del homenaje a Johnny Carson. Lanza el álbum Raíces, en el cual incluye popurrís clásicos en español, italiano, francés y portugués. También graba junto a Plácido Domingo la canción, Soñadores de España. Recibe una estrella en Nahago y a Eugenio Fontán, como presidente de Radio España, hace entrega del premio que le acredita como número uno en las listas de Onda Media y del Top 40. El perfume Only es lanzado a la venta por Julio Iglesias en una conferencia de prensa en abril. Realiza una gira mundial que incluye unos días en la Unión Soviética. Recibe un premio como Artista del Año junto a Clint Eastwood y Beth Davis otorgado por The American Cinema Awards. Consagración Mundial En 1990 lanza su tercer álbum en inglés Starry Night, que es aclamado por la crítica. Graba su primer especial de televisión por HBO y es invitado a los programas más importantes de las grandes cadenas de televisión estadounidense, como Oprah Winfrey, Arsenio Hall, Live With Regis and Cathy Lee y Joan Rivers. Realiza una gira por Asia y se presenta en conciertos benéficos para UNICEF. El 30 de enero de 1990 recibe un homenaje por los residentes de Miami, ciudad donde vive, y se le concedió una estrella en el Little Habana's Stars of Fame, en la calle 8. También ese año recibe el premio Rodolfo Valentino junto a Robert Mitchum y Jane Weyman. La gira de 1991 transcurre por Asia, Canadá, Sudamérica y Europa. Además realiza un concierto a beneficio de UNICEF en Houston y otro en Phoenix para los familiares de los soldados que estaban en la guerra del Golfo Pérsico y participa en el programa especial de Annmurria en Disney World, que se televisa en Canadá y Estados Unidos. Las agencias internacionales de noticias destacan su concierto ante 170.000 personas en el Parque O'Higgins, en Santiago de Chile, considerada la mayor audiencia en Sudamérica para un evento semejante. Desde el 28 de enero de 1991 hay una estrella de la fama para Julio Iglesias en Scheveningen, Países Bajos. Ese año en Miami, Julio hace juramento a la bandera española a bordo del buque Escuela de la Armada Española Juan Sebastián Elcano. Julio Iglesias presenta en 1992, desde Santo Domingo, su álbum Calor, que se lanza al mercado en cinco ediciones distintas, español, francés, portugués, italiano y alemán. El disco recibe numerosos premios en todo el mundo. La gira de ese año le llevó por América Central, Estados Unidos y Europa. Recibe en 1992 el título de, Español Universal, en Florida por la Cámara de Comercio Española en Estados Unidos, y la Junta de Galicia le nombra Embajador Cultura del Jacobeo 93. En 1993 graba la canción, Samar Wind, con Frank Sinatra y realiza una gira por Estados Unidos, actúa en el James L. Night de Miami con el éxito acostumbrado y realiza conciertos durante seis días en el Caesars Palace de Las Vegas, en marzo, en julio y en septiembre, siempre con el mismo éxito. Además es nominado a un premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum Pop Platino por Calor y es el encargado de clausurar los Juegos del Este Asiático 1993, cantando en mandarín la paloma a dúo con la cantante china Wei Wei. Presenta en 1994 desde París su álbum Crazy. En el disco aparecen colaboraciones en dúos como, When You Tell Me That You Love Me, con Daalipa Artan, o, Frayal, con Sting. En Taiwán, Debbie Chang, Miss China 1988, le hizo entrega de un disco doble platino por las ventas del disco y Susan Kim, que de Sony Corea, le hace entrega de un premio por sus ventas de más de 340.000 copias en ese país. Hace nuevamente una gran gira mundial. En mayo de 1994, participó en dos capítulos de la teleserie General Hospital Invitado por Ricky Martin, y en la que Julio se interpreta a sí mismo. Este año ofreció un concierto de gala en Miami, a beneficio del Jackson Memorial. Y en la entrega de los españoles Premios Ondas de 1994, se condecoró a Julio Iglesias con un premio especial por ser considerado el artista con mayor trayectoria internacional en la historia de la radio. El álbum La Carretera se lanza en 1995 en cuatro ediciones, en francés, español, portugués e italiano, y se convierte en el primer artista, que en un día de venta consigue un disco platino en España. Ese año realiza una gira por 28 diferentes países de Europa en solo dos meses. Es homenajeado en Pekín, por el gobierno de China, como el primer extranjero en la historia de este país en recibir el prestigioso Golden Record Award. Además, el 18 de mayo de 1995, el codiciado galardón, Premio Excelencia, que anualmente hace honor a aquellos que han contribuido con su talento a enriquecer la música latina, le es otorgado a Julio Iglesias en la ceremonia de entrega del Premio Lo Nuestro de la cadena Univision. En el año 1996 su álbum tango es estrenado con 35 discos de oro y multiplatino en todo el mundo. Se estima que las ventas de este disco alcanzan las 10 millones de copias. IFP otorga a Julio Iglesias el Platana Miura Powers, disco de platino en reconocimiento a la venta en Europa superior a un millón de copias por su álbum Crazy e igualmente otro por la carretera. Este año es nominado para un premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum Poplatino por la carretera. Este disco recibe el premio Billboard al Mejor Álbum Poplatino del año. Además la emisora de radio española Cadena Dial le otorga el Premio Dial del año, y es homenajeado por el programa Mexicano Siempre en Domingo, presentado por Raúl Velasco, donde varios artistas latinos cantan a dúo con él. Una de estas artistas es Talía, quien poco después sería invitada por el propio Iglesias a ser la bailarina principal de su videoclip, Baila Morena. Julio consigue en 1997, el premio como Mejor Cantante Latino por los premios World Music Award, celebrados en Mónaco. También recibe una medalla de oro por la Sociedad General de Autores de España. En octubre de este año recibe un premio especial de Radio City Music Hall Award por ser el artista extranjero que más conciertos ha presentado en esta prestigiosa sala de Ciudad de Nueva York. El 8 de septiembre, en el Hotel Fahantin Blow de Miami, recibe el premio Paid Piper de Ascaps en el quinto aniversario de los premios de la música latina el más prestigioso honor dado a los artistas. Por primera vez se le otorga a un latino. Iglesias es honrado también aquella noche por el alcalde de Miami, Joe Caroulo, quien proclamó el 8 de septiembre como día de julio Iglesias. Se presenta en la gala presidencial en honor al presidente de Estados Unidos Bill Clinton, y se le otorga el premio IFPI Platinum Europe Awards en reconocimiento a la venta en Europa superior a un millón de copias por su álbum tango. El 19 de junio de 2000, presenta su disco Noche de Cuatro Lunas. Julio Iglesias cuenta para este álbum con compositores y productores como Estefano, Alejandro Sanz, Draco Rosa, Rubén Blades y las colaboraciones de Alejandro Fernández y Daniel. El álbum vende 3 millones de copias. Al disco le sigue una gira mundial en la cual incluye, Europa, Sudamérica y Norteamérica. El 6 de octubre Correos España emite un sello como tributo a su trayectoria artística. El sello con forma circular de 33,2 milímetros de diámetro y un valor de 1,2 euros es publicado para uso legal con una tirada de 650 000 ejemplares. En 2001, lleva su gira por 26 ciudades de España y por una gran parte de Estados Unidos, y se traslada a El Salvador para ofrecer en la capital de este país, tan duramente golpeado por terremotos e inundaciones, un concierto benéfico a favor de los damnificados. El 11 de septiembre, en Los Ángeles, en la segunda edición de los Grammy Latinos organizada por Latin Academy of Recording Arts and Sciences, Laras, Julio Iglesias recibe el premio Grammy Latino como personalidad del año. Este tributo rinde homenaje a los logros profesionales de Julio Iglesias. Michael Greene, presidente de la Academia de la Grabación y la Academia Latina de la Grabación declara, Julio Iglesias es el máximo embajador de la cultura y música latina a través del mundo. Es raro que aparezca un hombre con tanto talento, pasión y dedicación a su cultura y a sus admiradores. Para la Academia es un placer rendirle tributo a semejante tesoro internacional. En octubre lanza un álbum en italiano titulado Una dona può cambiar la vita, y en noviembre, otro en portugués titulado Eio Umeiu Brasil. El día 12 de diciembre, la Fundación Independiente Española premia al cantante con el galardón Español Universal, un reconocimiento que el artista agradece durante una rueda de prensa celebrada en la Sociedad General de Autores y Editores, SGAE. El 13 de febrero de 2002, es nominado por los premios Latin Billboard como el mejor dúo vocal con la canción, Dos Corazones, Dos Historias, con Alejandro Fernández. Finalmente gana el premio ALMA, el sábado, 1 de junio, por la mejor interpretación en español en un especial de televisión en el programa Latin Billboard de Telemundo. Los premios ALMA fueron creados en 1995 por el Consejo Nacional de la Raza para reconocer el logro artístico y la mejora de la imagen de los hispanos en Estados Unidos. La madre del artista, Rosario de la Cueva, falleció el día 14 de marzo tras una larga enfermedad. El día 17 de agosto Julio Iglesias asiste, en Puerto Banús, Marbella, a la inauguración de la primera calle que lleva su nombre en España, Avenida Julio Iglesias. En reconocimiento a su proyección internacional, el 12 de septiembre de 2002, es nombrado embajador del Cocido de la Lín y recibe la insignia de oro de ese municipio gallego de manos de su alcalde, quien, como gran comendador del Cocido, lleva a cabo la simbólica imposición de una cuchara al cantante. Este, en dicho acto, recibe también la capa que distingue a los miembros de la, Encomienda del Cocido, Sociedad Gastronómico Cultural que tiene por objeto la promoción y difusión de este plato tradicional gallego, elaborado en la Lín con afamada exquisitez. También en 2002 es nombrado bodeguero de honor de la Fiesta de la Vendimia, que se celebra a finales del mes de septiembre, y embajador de la Ribera del Duero por su pasión por los vinos ribereños. Julio Iglesias deja sus huellas en el Olympiapark de Munich el día 27 de julio de 2003. Munich Olympico o Cofestar es un paseo a la orilla del Lago Olímpico donde personalidades famosas, que han conseguido éxito en el Estadio Olímpico, son inmortalizadas con las huellas de sus manos o pies en cemento. Onda Cero Radio España concede sus premios protagonistas 2003 de Luis del Olmo, que recaen, entre otros, en Julio Iglesias, Ferran Adria y Joan Manuel Serrat. Además son investidos cofrades de la Cofradía Gastronómica del Real Botillo del Bierzo. El día 10 de abril de 2004, es declarado hijo ilustre de Viña del Mar, la distinción es entregada al artista por el alcalde, quien subraya que el municipio le otorga esa distinción porque Julio Iglesias inició su carrera internacional en el escenario de la Quinta Vergara. El 18 de mayo de 2004, cuando Julio tiene 61 años nace Jaime Iglesias su segundo hermano e hijo del Dr. Iglesias Iraana Kit. Este año, Julio es pregonero de la Feria de Agosto de Málaga. Ofrece conciertos en Francia, el 11 y 12 de junio de 2004, en el Palacio de Congresos de París, y los 15 y 16 de septiembre en el Olimpia con la gira del álbum Divorcio, después de 20 años de ausencia en la escena francesa, participa en muchos programas de radio y televisión. La reina Sofía, acompañada de la entonces princesa Leticia, preside el miércoles, 22 de septiembre, en el Palacio de Vistalegre de Madrid, la gala benéfica, Me olvidé de vivir, a favor de los enfermos de Alzheimer. Julio Iglesias participa con otros artistas en la gala, cuyos fondos recaudados en la se destinaron al proyecto Alzheimer de la Fundación Reina Sofía. La cadena francesa France 2 dedica en febrero de 2005, un programa especial Un Samehidi Sohara a Bec Julio Iglesias y luego lo difunde a nivel mundial por la cadena francófona TV5 Internacional. En mayo de 2005 sale el álbum cantado íntegramente en francés El Éomme que J.E. Sui, que obtiene directamente el tercer puesto en ventas en Francia. La promoción del disco es acompañada de una gira de conciertos a través Francia y Bélgica, del 27 de mayo al 25 de junio. El 29 de noviembre de 2005, la reina de España, Sofía de Grecia, preside la cena de gala en que se entregan las medallas de oro del Queen Sofía Spanish Institute de Nueva York, que ese año recibe en Julio Iglesias, Henry Kissinger y Beatriz Santo Domingo. El Instituto Español Reina Sofía fue fundado en 1954 para promover la comprensión de la cultura española, el pasado y presente, y su influencia en América con una variedad de programas. Apenas unos días más tarde de anunciar su segundo hijo con Rahana, el Dr. Iglesias Puga muere repentinamente la mañana del 19 de diciembre de 2005, a sus 90 años. El 11 de febrero de 2006, Julio Iglesias realiza una gala benéfica en memoria de su amigo y abogado Sieb King a beneficio del Sieb King Kali Yifandi el American Jewish Committee. El 26 de julio de 2006 nace Ruth, hija del Dr. Iglesias. El 18 de septiembre Julio Iglesias lanza en Nueva York su álbum Romantic Classics y empieza una gira de promoción con actuaciones en vivo en programas de televisión estadounidense como Good Morning America, CBS Early Show, The View, Martha Stewart Show, Dancing with the Stars of Ox and the Friends. Además, graba en mandarín e indonesio y en filipino, al realizar una nueva versión de su exitosa canción, Crazy, para las ediciones del álbum en China, Indonesia y Filipinas. Para estos dos últimos países, graba dos nuevas versiones de su conocidísimo dúo con Diana Ross, All of You, esta vez con la filipina Lea Salahanga y la indonesia Angun. Leyenda viva. Según la Enciclopedia del Español en el Mundo, presentada por el director del Instituto Cervantes en octubre de 2006, Picasso y Dalí son los iconos más consultados en la red en 2005, seguidos de Julio Iglesias, con algo más de 50 000 búsquedas, y del actor Antonio Banderas. En quinto lugar figura Goya, con 23 500 consultas, y en el sexto, Miró con 22 382. De esta forma, Julio Iglesias es el español en vida más buscado en Internet. Julio Iglesias mantiene desde 1995 una relación sentimental con Miranda Joana María Rigsburger, una modelo neerlandesa, que conoció en Leymuiden. La pareja tiene cinco hijos comunes, Miguel Alejandro, nacido el 7 de septiembre de 1997, Rodrigo, nacido el 3 de abril de 1999, las gemelas Victoria y Cristina, nacidas el 1 de mayo de 2001, y Guillermo, nacido el 5 de mayo de 2007. La vida del cantante transcurre entre Punta Cana, al este de la República Dominicana, país al que denomina, Segunda Patria, y del cual ha adquirido la nacionalidad, Miami y Marbella, junto a Miranda y a sus hijos. Las giras continúan en 2007 y hasta principios de 2008. En junio de 2009 el Pleno de la Diputación de Málaga aprueba nombrar al cantante Julio Iglesias hijo adoptivo de la provincia, por su vinculación con Málaga, ya que los municipios de Eugen y Marbella son sus lugares de residencia en España desde hace años. Julio Iglesias se casa en Marbella con Miranda el 24 de agosto de 2010. El 1 de abril de 2013, recibe en Pekín dos galardones históricos, como primer y más popular artista internacional de todos los tiempos en China, un premio otorgado por Sony Music China y que le entrega el artista chino mundialmente famoso, Lang Lang, y el récord mundial Guinness por ser el artista latino que más discos ha vendido en el mundo, que otorga el Guinness World Records. En el año 2015 el Berkeley College of Music, una de las universidades privadas más reconocidas a nivel mundial en el ámbito de la música, concede a Julio Iglesias la distinción de Dr. Honoris Causa, por su amplia y exitosa carrera e influencia en el mundo musical. En junio de 2016, Julio Iglesias recibe el máximo galardón que puede recibir un artista en Asia, The Brand Lowry It, por sus logros como artista musical alrededor de todo el mundo. En mayo de 2019, recibe el Grammy Lifetime Achievement Award de manos de la National Academy of Recording Arts and Sciences estadounidense, premio honorífico a toda su exitosa carrera. Marcas y certificaciones Libro Guinness de los Récords Primer y único premio, disco de diamante, nunca dado a un cantante por el libro Guinness de los Récords por vender más discos, 100 millones de copias, en más idiomas que ningún otro artista musical en la historia. Obtiene el récord como el, intérprete latino de más éxito en todo el mundo, con ventas globales de más de 300 millones de álbumes. Julio fue el primer álbum en lengua no inglesa en vender más de 2 millones de copias en Estados Unidos y el único disco en lengua no inglesa que consiguiera allí la certificación de doble platino. Récord mundial Guinness por ser el artista latino que más discos ha vendido en el mundo, que le fue otorgado por el Guinness World Records, el 1 de abril de 2013. Homenajes Premios World Music Award Premio Legende en reconocimiento a sus éxitos globales y a su contribución mundial a la industria musical ASCAP Award Premio ASCAP Pied Piper por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Publicistas. Es el más prestigioso honor dado a los artistas en Estados Unidos y se da a aquellos cuyo trabajo ha hecho contribuciones significantes a la comunicación y la música. Por primera y única vez se le otorgó a un latino Sky Award condecorado con la medalla de oro de la Sociedad General de Autores de España AMA. Premio como artista latino favorito Grammy Awards Premio Best Latin Pop Performance por Un Hombre Solo Nominado a Best Latin Recording por Hey Nominado a Best Latin Recording por Momentos Nominado a Best Country Vocal Performance by A Duo World Group por Astime Goes by Con Willy Nelson Nominado a Best Latin Pop Alvan por Calor Nominado a Best Latin Pop Performance por La Carretera Nominado a Best Latin Pop Performance por Tango Premio Lifetime Achievement Award Latin Grammy Awards Premio Personalidad del Año Este tributo rindió homenaje a los logros profesionales Billboard Latin Music Awards Premio Álbum Pop Latino del Año por la Carretera Nominado a Mejor Duo Vocal del Año por Dos Corazones Dos Historias con Alejandro Fernández CMA Awards Premio Vocal Duo of the Year por Two Old Girls y Bell Up Before Con Willy Nelson Nominado a Single of the Year por Two Old Girls y Bell Up Before Con Willy Nelson ACM Awards Premio Single of the Year por Two Old Girls y Bell Up Before Con Willy Nelson Nominado a Vocal Duo of the Year por Two Old Girls y Bell Up Before Con Willy Nelson Premio Lo Nuestro Premio a la Excelencia de la Música Latina China S Golden Record Award Premio Otorgado por el Gobierno de China Máxima Distinción Musical en China y Primer y Único Artista Extranjero en Recibirlo Premio Alma Mejor Interpretación en un especial de televisión en el programa Latin Billboard de Telemundo junto a Alejandro Fernández Otros Premios Otros Premios Premio de Columbia Records como el mayor vendedor de discos en el mundo de la compañía El Heraldo de México como Artista Revelación del Año Huayca y Puro de Oro de Venezuela Pueblo Popular de España Premio Antena de Colombia Artista del Año en Francia e Italia Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar en Chile CBS Crystal Globe Award por ser el artista más vendedor de CBS Brightest Hope como vocalista masculino por el National Hit Research Committee de Japón Premio Vida a la Mayor Figura de la Música Latina, otorgado por Bravo Award Artista del Año por los Premios Aplauso 92, otorgados por la emisora de radio de Miami FM 92 Artista del Año junto a Clint Eastwood y Beth Davis, por los AK American Cinema Awards Premio que le acredita como número uno en las listas de Onda Media y del Top 40 en Radio España Premio Rodolfo Valentino junto con Robert Mitchum y Jane Waiman Premio Especial a la trayectoria más internacional en la historia de la radio por los Premios Ondas de España Premio Dial de España, como Artista del Año, otorgado por la cadena Dial Radio City Music Hall Award al convertirse en el artista extranjero que más veces ha actuado en el Radio City Music Legend Award como el artista más popular de todos los tiempos en Latinoamérica Premio otorgado por la Academia Internacional de Arte de Istia, Italia Primer y más popular artista internacional de todos los tiempos en China Un premio otorgado por Sony Music China y que le entregó el artista chino mundialmente famoso, Lang Lang Títulos, Nombramientos y Condecoraciones En el Museo Grevin de París inaugura en su honor una estatua en cera y a tamaño natural Condecorado con la medalla de París, por Jacques Chirac, alcalde de la ciudad Recibe el título de Español Universal en Florida por la Cámara de Comercio Española en Estados Unidos Nombrado Embajador Cultural de Galicia para el Sacobeo 93 Recibe el título de Profesor Internacional Honorario de Música por la New World School of the Arts de Miami Nombrado Presidente Honorífico de la Asociación Americana de Distrofia Muscular Nombrado Mariscal de las Fiestas del Mardi Gras en Nueva Orleans Nombrado Padre del Año por la Asociación Americana de Fathers Day Council Nombrado Representante Especial para las Actuaciones Artísticas por UNICEF Honrado por el Alcalde de Miami, Joe Caroulo, quien proclamó el 8 de septiembre como Día de Julio Iglesias Recibe el título de Embajador de Valencia Honrado en Puerto Banus, Marbella, con la primera calle que lleva su nombre en España, Avenida Julio Iglesias Nombrado Bodeguero de Honor y Embajador de la Ribera del Duero por su pasión por los vinos ribereños españoles Nombrado Embajador del Cocido de la Lini recibió la insignia de oro de ese municipio gallego de manos de su alcalde Condecorado con la Medalla de Oro del Queen Sophia Spanish Institute de Nueva York, por la Reina Sofía de España Condecorado como Caballero de la Legión de Honor de Francia, por Nicolas Sarkozy, Presidente de la República Francesa Hijo adoptivo de la provincia de Málaga Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes Medalla de la Comunidad de Madrid Hijo predilecto de Madrid Estrellas de la Fama en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles En Nagoya, Japón En el Little Habanas Stars of Fame de Miami En Scheveningen, Países Bajos En el Boulevard de Estrellas de Santo Domingo, República Dominicana En el Alímpico Ocofestar de Múnich, Alemania En el Boulevard de la Fama de Puerto Banús en 2015, un estudio lo situó entre los 10 artistas mundiales con mayor vocabulario, siendo el músico hispanoparlante que utiliza un mayor repertorio de palabras en sus canciones Discografía Yo canto Gwendoline Por una mujer Soy A flor de piel A México El amor América A mis 33 años Eime la Viernes Da Manuela a Pensami Emociones Abules Faham Ey Sentimental De Niña a Mujer Momentos 1100 Bel Air Plays Libra Un Hombre Solo Non-Stop Raíces Starry Night Calor Crazy Ey Oumeyu Brasil La Carretera Tango Noche de Cuatro Lunas Una dona può cambiar la vita Divorcio Eleon Mequejota Sui Romantic Classics Kelke Chous de France México México y amigos colaboraciones en discos de otros cantantes Vitova Song de Willy Nelson, canción, Astime Goes By Voces unidas de varios artistas, canción, Cantaré, Cantarás Suspiros de España de Manolo Escobar, canción, Un canto a Galicia What a Wonderful World de Willy Nelson, canción, Spanish Eyes Soñadores de España de Plácido Domingo, canción, Soñadores de España Homenaje de Lola Flores, canción, Somos dos caminantes Piel de Hombre de José Luis Rodríguez, el Puma, canción, Torero La distancia de Simone Wittencourt de Oliveira, canción, Brigas Duets de Frank Sinatra, canción, Samarwind Mar adentro de Donato y Estefano, canción, Naturaleza Voces unidas de varios artistas, canción, Puedes llegar Amigos de Paula Anca, canción, A mi manera Desde que tú te has ido de Cecilia, canción, Un ramito de Violetas Nana Latina de Nana Maus Koury, canción, Sé que volverás Y Amigos de Raúl Di Blasio, canción, Uno Y sigue siendo el rey de José Alfredo Jiménez, canción, El Rey C.C.D. Camargo y Luciano de C.C.D. Camargo y Luciano, canción, Doís Amigos Parénteses de Franco y Seardi, canción, Partir cuando meme The Ultimate Collection de Nana Maus Koury, canción, Return to Love Una estrella en el cielo de Rocío Durcal, canción, Cómo han pasado los años Somos jóvenes, 50 años de dúo dinámico, canción, Soy un truán, soy un señor Rendez bus de Nana Maus Koury, canción, Grande, Grande, Grande Los del río tropical de los del río, canción, Soy un truán, soy un señor Golden de Romeo Santos, canción, El Amigo Dios los cría de Andrés Calamaro, canción, Bohemio Videografía Julio Iglesias en España grabado en España Julio Iglesias en América Julio Iglesias Tournee 88 Starry Night Julio Iglesias, mis personajes favoritos Julio Iglesias Rediscovered Julio Iglesias en Jerusalén Filmografía La vida sigue igual Star Films Productions, 1969 Distribuida por Filmmayer Me olvidé de vivir Coral Films Productions, 1979 Distribuida por Filmmayer